Llegó Cristóbal y me vieron y me dijeron que me iban a decir. Ese no es el conflicto del que estamos hablando. La semana pasada pasó algo. Bueno. ¡Ándele! 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 ¡Sandúzgale! ¡Aramaral! Pero todavía falta una más. ¡Ah! Para que dé más al frente. ¡O te faltan huevos! ¡Eh! No, traigo dos colgando. No, le decía yo a la que falta. ¿Qué pasa? ¡Cuéntanos qué pasó! ¡Ahí era! ¿Qué sucedió? ¿Lo cuentan ustedes o lo cuento yo? ¿Quién quiere comenzar con la versión? Porque hay chismes, señores. Se está pasando. Ya llegaron los tentáculos del tercer piso. ¡Sí! ¡Vibrosos! Tenían que ponerle venero a esta producción que estaba limpia, excelente, libre de enfermedades sexuales. ¡Veneria! Yo conté el chisme. ¿Qué pasó? Porque ya llegó la ponzoña. La ponzoña, el chisme de telepasillo. A mí me encanta el chisme. ¡No, chastos! Me pone como chamorro de cacher, la... Perdón, perdón. Perdón. Perdónenme, perdónenme por ser así. Me voy a contener. Estamos completamente en vivo. ¿Qué pasó? ¿Quién lo cuenta? ¿Más tú, mi querida Fer? ¿O...? Prefiero escuchar la versión que cuenta la gente. Ah, pero ya carita al aire, ojito al aire ya. ¡Hijo de su madre! ¡No tienes mamadas, Mary Jane! Bueno, lo que sucede es que yo venía de mi casa rumbo aquí al canal y pues como sabemos aquí tenemos una chava. ¿Pero les parece si se ponen de frente una a otra? Sí, como si fuera boxeo. Lo he visto en los lunes, lo he visto en los lunes y funciona, marcan como ocho. Marcan como ocho, nueve. Ahí está. Yo creo que este tipo de escándalos hablan de lo que puede ser esta producción. Y si esto empieza a darse a conocer y no se soluciona, Memé... ¡Córrelas! Nos vamos a convertir en chismes. Al final va a ser un... Nosotros somos una familia bien fregona y nos apoyamos siempre como para que estas estupideces pasen y más que las provoquen gente de nosotros mismos. Bienvenidos a una nueva sección. El reflejo. El hexágono. El reflejo. El reflejo no. No, nunca antes viste en televisión. Ajá. Nunca antes viste lunes y martes. Que te bajen las luces, que te bajen las luces. El reflejo. Bájenme la luz. De frente totalmente, por favor. Por favor. Bájenme. Ahí está, ahí está, ahí está. Pónganme las cajas también. Están de mi lado. Las mismas cajas que ponen ahí con... Ok, sigo. ¿Qué pasó? Ok, lo que sucedió es que yo venía en camino aquí al canal y vengo llegando al camerino y veo que Fer está sentada arreglándose el cabello. Yo con una chava que nos arregla, pues a las dos. Nos arregla, bueno, realmente nos arregla a todas en el camerino. Ahí está, eso quería. Pero en esta ocasión solamente llegó una chava. No vinieron dos ni más, solamente... ¡Aaah! Mamá, papá, mamá, papá. Me asustaste, idiota. Todavía no llegabas, todavía no llegabas a la parte en la que... ¡Qué guapo! ¡No! Ok, entonces, pues yo desde antes de llegar al camerino yo intuí que Fer yo ya estaba sentada con ella. Entonces dije, ya no va a haber tiempo para que me arreglen a mí, porque normalmente se tardan como una hora y media, dos horas en arreglarnos a una sola persona. Y pues en esta ocasión solamente había una. Entonces dije, ¿cómo nos van a terminar a las dos? ¡Ándale! El caso es que yo estaba utilizando los servicios de esas chavas desde hace como un mes y Fer no los había utilizado. Entonces yo le dije a Fer, cuando yo entré le dije, Fer, cuando las vayas a necesitar avísame para yo poder organizarme en mi casa y que no se nos acabe el tiempo para que, pues no sé, si en dado caso no nos agarre el tiempo a las dos, pues yo también me voy a maquillarme yo sola. Entonces, pues así fue lo que sucedió. Yo le dije a Fernanda que, yo le dije a Fernanda que por qué utilizaba los servicios de ella sin que quiera avisarme, porque... Pero es que yo no tengo por qué avisarte nada a ti, o sea, yo te lo resumo. Por favor, no entendí. Vienen aquí unas chicas a maquillarnos, se había suspendido por COVID y de repente regresaron y se nos avisó. Trixie había traído a gente por fuera para que la arreglaran a ella y las chicas que nos maquillan, pues me estaban maquillando a mí. De repente vienen, de repente no, se les agradece por supuesto cuando vienen. Sin embargo, Trixie, casualmente, empezó a venirse más temprano para que la arreglaran a ella. O Trixie siempre se ve. Entonces, no, porque yo llego. ¡Aquí siempre se ha dicho, lleguen a partir de las nueve! ¡Sepárense, sepárense, sepárense! ¡Sepárense, sepárense! Pues entonces, es hasta el tiempo de la... El punto es que yo llegué más temprano y además yo siempre llego con el cabello seco porque... ¡Uh, qué traes el cabello seco! Ella siempre llega con el cabello mojado, quiere que se lo seque y que se lo maquille, que la maquille. Entonces, eso hace perder... ¡No, madre, yo, madre! No importa, no importa. Entonces, me dice, a la otra avísame que te vas a arreglar. Y le dije, el servicio es para las dos, el servicio es para todos. De hecho, si ellos quieren que se les tapen las ojeras, tú ya hablaste. Entonces, ahora... ¡Oh! ¡En todo eso! ¡En todo eso! Me estaban arreglando y luego todavía... Oye, ¿cómo cuánto crees que te traes con mi cabello? Siendo que me estaban arreglando a mí. Entonces, pues no pasa nada. Vino una amiga mía con su equipo, una maquillista profesional, me maquilló, me arregló mi cabello y listo, le dije, pues terminan de arreglar a Trixie, no hay ningún problema. Entonces, pues esa es la situación. Hoy me vine yo arreglada para que no haya problemas de camerino y chismes entre los compañeros. Pues yo también vine arreglada para que no hubiera ningún tipo de problema y la verdad, por lo que yo escucho en tu versión, estás añadiendo mucho a la historia. Y yo no te la estoy haciendo de pedo, sinceramente, yo solamente te estoy diciendo la verdad. Yo también. Yo dije, el servicio es para todos. Y bueno, Fernanda, ¿de qué sirve que te arregles? Lo que pasa es que cuando uno no necesita mucho arreglo, pues claro que se ve igual con o sin maquillaje. Y ya gusta estar más listo. Yo siempre estoy haciendo maquillaje, la verdad, siempre estoy haciendo maquillaje. Entonces, eso es todo. Yo creo que lo que te hace falta, Fer, es una cirugía. Pero fíjate, no tengo la necesidad de andar enseñando mi cuerpo para que me paguen. Pues por lo menos yo enseño mi cuerpo, pero mira dónde ando. ¿Dónde andas? Estamos sentadas donde mismo. Miren, esto es lo que pasa justamente cuando...